¿Qué te pensabas? ¿Que te iba del estirón o qué? Venga, sube, que te llevo. Ponte el casco. Pero no corras. ¿Te da miedo o qué? Pues un poco. No pasa nada, atenta. ¿Estás bien? Sí. Bueno, pues agárrate. Me tiembla en las piernas. Y a mí, a mí también me tiembla en las piernas.